Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Con todo y operativos de la Guardia Nacional, el norte de Sonora registra desde hace ya una semana balaceras que se atribuyen al crimen organizado. La gobernadora Claudia Pavlovich no ha dado un informe oficial, pero el gobernador electo, Alfonso Durazo, ya pidió un informe sobre este tema. Veamos el contexto. Desde hace una semana se han reportado balaceras en distintos municipios de Sonora, principalmente en Magdalena de Quino. Aunque las autoridades estatales no han señalado el motivo, medios locales las atribuyen a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Hasta el momento, la gobernadora Claudia Pavlovich no se ha pronunciado sobre el tema. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que implementó operativos de vigilancia con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa. El 24 de julio reportó que tras un operativo en el municipio de Magdalena de Quino, fueron detenidas 10 personas. Ese mismo día, la Secretaría de Bienestar anunció la suspensión de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en ese municipio, aunque no especificó el motivo. Según el Observatorio Sonora por la Seguridad, desde hace 20 años no se habían registrado este tipo de enfrentamientos. En la investigación sobre incidencia delictiva realizada por esta organización en los últimos seis meses, la entidad registró 963 víctimas de homicidio doloso, un incremento del 33% respecto a 2020. El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, solicitó al gobierno y a la Fiscalía del Estado que se le informe de lo ocurrido para que al asumir el cargo, tenga la información que le permite actuar con responsabilidad. Punto y contrapunto. Tercer y último tema para discutir esta noche. ¿Qué está pasando en Sonora? Evidentemente hemos visto en distintos noticieros imágenes, ruido de ráfagas, balaceras, violencia. ¿Cómo ves, Adolfo? ¿Es un reto mayúsculo para el próximo gobernador de la entidad que viene de tu partido? Sí, por supuesto. Es un reto mayúsculo que tiene Alfonso Durazo. La verdad es que Sonora tiene distintas características, pero yo creo que una de las fundamentales que hay que destacar es esta gran deuda que se tiene con el pueblo yaqui. Yo creo que hoy es uno de los temas importantes. Ahora que se inicia con el proceso de medición y de diversos predios agrícolas, por supuesto que el pueblo yaqui siempre ha estado con una deuda que se tiene ya con ellos de hace décadas. Y hoy hay que decirlo, una gran parte de los conflictos que se están dando, por supuesto tiene que ver en mucho por estos intereses económicos de aquellos lugares en los que se sigue generando esta siembra permisiva por algunos gobiernos de la amapola. Yo creo que para muchos es sabido que no solamente pasa en Sonora, en muchísimos estados más, a mucha gente de pueblos originarios ha sido un mecanismo de subsistencia o se dedican a eso o se mueren de hambre en muchos casos. Y lo digo de manera muy responsable porque yo creo que, insisto, ha sido una deuda que se tiene con los pueblos originarios en el estado de Sonora. Yo creo que hoy hay una nueva posibilidad para poder reivindicar el sistema judicial, por supuesto, reivindicar también la seguridad pública en el estado, pero de fondo también es de qué manera se le puede dar cobertura a estos pueblos originarios. En Magdalena de Quino, municipios que además, he de decir, Sonora, un municipio con casi 3 millones de habitantes, es un reto mayúsculo, es uno de los estados con mayor densidad territorial y, por supuesto, en donde hay una gran diversidad de comercialización de diferentes cosas. Entonces, creo que es un reto mayúsculo. Hay un tema importante a destacar, esta deuda que se tiene con el pueblo yaqui. Yo creo que una gran cantidad de los conflictos sociales que se dan radican. Pues ahí tenemos el caso de los asesinatos en contra de estos líderes del municipio de Vicam, en donde de repente, pues, por azares del destino, pues, simplemente desaparecieron. Por estos intereses de distintos particulares, insisto, que no han querido visualizar a estos pueblos originarios con intereses particulares, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves, Pili? El tema evidente de la seguridad es uno de los debe de este sexenio. Hasta ahora no se ha podido mejorar esta situación. La estrategia de la Guardia Nacional, la estrategia de militarización, en ningún lado ha funcionado todavía y como que no hay o no están explorando, por lo menos, las alternativas que muchos grupos de sociedad civil han impulsado a lo largo de los años. Pero tampoco al PAN le gusta esa alternativa, que es la de regulación del mercado de todas las drogas, que es la de la despenalización también de, digamos, de todos estos temas relacionados con narcóticos y del fin de la guerra de las drogas por un mercado en el que esté regulado todo y en donde también, evidentemente, haya una policía civil capacitada, digamos, y policías de proximidad, entre otros temas. ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, yo sí veo la violencia en Sonora que es solo un reflejo de lo que pasa en todo el país, de una falta de estrategia bien planteada para acabar con la inseguridad. Me parece que la violencia está desatada y no solo se trata de un caso aislado como lo hizo Nora. Es cierto que en los últimos días en Magdalena de Aquino se ha puesto la tensión tras seis días de intensas balaceras sin que el gobierno hiciera nada. Te pongo el otro ejemplo, en Michoacán están resurgiendo los grupos de autodefensas ante el abandono del gobierno y la desesperación de los habitantes que no ven otra salida que hacerle frente a la inseguridad por sus propios medios. Me parece que lo grave de este asunto es el ambiente de libertad que parecen tener los criminales al actuar de manera impune sin que el Estado mexicano les ponga un alto. No olvidemos el dramático caso de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, hecho en el que, lejos de haber una actitud solidaria del presidente hacia las víctimas, sorprendentemente la primera reacción fue señalar una supuesta campaña de la oposición contra su gobierno y culpar a los conservadores de maximizar el hecho. Pero peor aún, el presidente ha expresado que los delincuentes son seres humanos a quienes hay que respetar sus derechos. En uno de sus informes expresó su beneplécito porque ya no se habían presentado masacres cometidas porque las Fuerzas Armadas controlan a los criminales. Pero cierra los ojos por las masacres cometidas por los criminales contra la población. Y así el presidente en la mañana se pasa haciendo de la vista gorda. El presidente parece tener mucho interés en proteger a los delincuentes. Vimos el caso que tuvo la oportunidad de meter a la cárcel al hijo del capo más grande de narcotráfico, que es el Chapo Guzmán, y poco interés de proteger a la población. Y bueno, ya para cerrar, me parece que la estrategia abrazos no balazos no ha funcionado y eso ha sido consecuencia en todos los estados. Y los únicos que ha beneficiado es a los criminales, que son los que llevan los abrazos, mientras que la población se lleva los balazos. Claro. Jorge, ¿cómo lo ves? El tema de la seguridad ha sido un reto gigantesco. A ver, el reto de la seguridad, y en particular en estas zonas del país, lleva siendo un reto por los últimos 20 años. Me gustaría retomar algunos datos de la consultora en seguridad Data Inc, nada más para contextualizar. A ver, en el primer semestre de este año, Sonora es la quinta entidad con más violencia en el país. Si anualizamos los datos de los primeros seis meses, estamos hablando de casi 63 asesinatos por 100 mil habitantes. Eso es prácticamente una situación de guerra en cualquier otra parte del mundo. Y de acuerdo a la información que presenta esta consultora, el epicentro, más allá de los eventos de Magdalena de Quino de los últimos días, se da en Caborca, Cáfima y Guaymas, donde continúa la pugna entre el cártel de Caborca, de Caro Quintero, contra las organizaciones vinculadas al cártel del Pacífico, particularmente la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Y por si fuera poco, existen algunos indicios de que existe una alianza entre el cártel de Caro Quintero con el cártel Jalisco Nueva Generación y lo que queda del cártel de los Beltrán Leyma. Es uno de los mayores focos de inseguridad de todo el país, junto con Guanajuato, algunas partes de Baja California, unas zonas de Guerrero. Y se encuentra en el nivel 3 de alerta por el Departamento de Estado. Y creo que este es solo uno de los casos, Pili lo mencionaba, Michoacán es otro caso terrible, Guanajuato, donde la situación de seguridad... Ya cuando estamos hablando de este tipo de grupos armados, yo prefiero referirme a esta situación como una de seguridad nacional más que de seguridad pública. Ya estamos más allá de lo que pueda ser, digamos, un cuerpo policial capacitado que tú y yo queremos y que tanto hemos platicado, Genero. Esto estamos hablando ya de la intervención del Ejército y de la intervención de la Guardia Nacional, pero vemos que está totalmente fuera de control lo que está pasando en Sonora. Ahora, hay un aspecto maravilloso, pintoresco, y que ni en un libro de Jorge Ibargüengoyte hubiera salido. Cuando Alfonso Durazo dice que se va a informar de lo que está pasando en Sonora, nada más se nos olvida que él fue secretario de Seguridad Pública por dos años y medio y luego candidato a gobernador de ese Estado. Si alguien debería de saber qué está pasando ahí y entender los detalles, es él. Pero aparentemente durante los dos años y medio que estuvo de secretario estuvo en otra cosa. Veloz, ¿coincides con esta lectura? Yo no coincido en que tiene que ser un tema de seguridad nacional, sobre todo porque también tiene que ver con las fiscalías. Entiendo el punto que planteaba Jorge, pero sí me parece muy confuso que no pongan sobre la mesa el papel y que pongan las fiscalías, tomando en cuenta que solo 2.93% de los casos que lleva la fiscalía se resuelven, que tiene 500 casos sin investigar, y que evidentemente los gobiernos opositores parece ser que no le están echando ganas en sus fiscalías porque no les conviene trabajar con la estrategia de seguridad federal o que ha puesto sobre la mesa el presidente y su secretario de seguridad en ese momento, Alfonso Durazo, y el secretario de ahora. Ahora, creo que es un tema muy lamentable esto que se está viviendo, no solo en el norte, como solía pasar, sino bien decía Pili, en Guerrero, en Michoacán. Y me duele mucho, no solamente porque mi familia es de Sonora, mi mamá es de Sonora, sino porque en Tijuana y en Baja California vivimos una situación en la que no hay videos, en la que no hay medios de comunicación, en la que no se habla porque no es Alfonso Durazo y vale más hablar mal de Alfonso Durazo. Este fin de semana, bueno, de hecho, el día de ayer mataron 9 personas en 9 horas, solamente en julio van 169 personas asesinadas en Tijuana, Baja California. No se está hablando de Rosadito, no se está hablando de Senado, no se está hablando de que Tecate es un pueblo fantasma en el que no puede pasar absolutamente nadie porque ya está totalmente tomado por los cárteles, en el que han matado 5 regidores en lo que va del año. Creo que es un problema que en la manera en la que se está utilizando políticamente para golpetear personajes importantes en la vida pública del país, se está dejando fuera a otros estados que no hacen tanto ruido y que no son tan capitalizables políticamente como es Baja California. Y a mí me duele mucho que haya una parte de la estrategia que no esté funcionando, que haya una parte de la estrategia que todavía le esté costando muchas vidas a las personas y creo que este tema de seguridad no tendría que tener tintes políticos, que no tendría que tener matices. Creo que es momento de replantearnos qué está pasando con la estrategia de seguridad que claramente no está funcionando. De acuerdo. Déjenme hacer una pausa porque lamentablemente estamos ya dos minutos arriba del tiempo. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos de las panelistas y los panelistas de la noche y con la paparrucha no te vayas.